Cuando cotizamos, el dinero puede ir a distintos fondos. El A es el más riesgoso, pero el que tiene mayor rentabilidad a largo plazo. Luego viene el B, el C, el D y el E. Allí deberían estar todos sus ahorros cuando esté pronto a jubilarse. El más conservador no debería tener ni grandes ganancias, ni grandes pérdidas. Digamos que la protección no es tan real como uno lo imaginara o lo quisiera. Todo este tema nos complica, sobre todo a aquellas personas que estamos justamente ahí al filo de la navaja, como se dice. A lo que Luis se refiere es estar a punto de jubilar. Ese es su caso. Ahora nos vemos con este tema de que estos ahorros están disminuyendo. Entre marzo, abril, mayo, junio, las pérdidas han sido borreando los 3 millones de pesos. Lo que impacta directamente en su pensión, porque ya no le queda tiempo para recuperar lo que perdió. Debiera de haber y existir una protección para los fondos E. La situación económica y política, los retiros del 10%, entre otros factores, han hecho que el fondo E se desplome. En junio cayó un 3,16%, en lo que va del año un 10% y en 12 meses también cerca de un 10%. El fondo E lo que hace es invertir en fondos de renta fija, pero permite variabilidad. ¿Es relativamente estable? Sí. Pero últimamente ha dejado de ser lo estable que inicialmente para lo cual se creó. Es por eso que otra vez está la idea de crear un fondo EFE en el sistema de pensiones. Esta vez la propuesta la hizo el gremio de los asesores previsionales. Es un fondo donde se obtenga una rentabilidad fija, es decir, un interés. Eso simplemente como si fuera la libreta del Banco del Estado. La idea es que este fondo nunca pierda y solo tenga ganancias, por ejemplo, un 2% anual. Sí hay que entender eso, sí, que en la medida que generalmente lo que ocurre es que cuando usted asegura rentabilidad y por lo tanto el riesgo menor, generalmente la rentabilidad tende a ser también algo menor. La opción que hoy existe para mitigar en algo las posibles caídas en los fondos de pensiones es que cuando alguien comienza su proceso de jubilación puede mover todos sus ahorros a una cuenta corriente. La idea del fondo EFE es hacer este movimiento, pero años antes. Los expertos aseguran que de concretarse esta propuesta, de todas formas las personas como Luis no van a recuperar lo que ya perdieron.